¡Vámonos, buenas noches! Impresionante Omar Rojas ¡Umao TV! Hoy la mamá da la bienvenida a mi chiquita junior ¡Al oso el más sabroso! Impresionante Omar Rojas ¡Y mira nada más! ¡Pania 97! ¡Hueva! ¡Sabe! ¡Suavecito! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Y al mamazo! ¡Segue de que va! ¡Segue de que va! ¡Dicia! ¡Impresionante Omar! ¡Pania! ¡Los brothers Miranda! ¡Para la pana de Toluca! ¡Y sea! ¡Esa noche! ¡Para Nilla! ¡Zaraíra y Chocobuelo! ¡Para la noche ocho votos! ¡Internacionales primos gallegos! ¡Siempre con la pania! ¡Para crisis! ¡Santanita! ¡Para Brian Cosa y Jorge Món! ¡Para Héctor Piri! ¡Enrico y el chino! ¡El bodoque! ¡Para Mario Gámez! ¡Siempre con los mejores! ¡Siempre con la pania! ¡Organización y tantamigos! ¡Para Zorix y Taruita! ¡Pania y Zara! ¡Intentacionales primos gallegos! ¡Para el pueblo Andilla! ¡Y yo con Santi Preci! ¡Esta vota, charla, silla y chamba! ¡El Oscar! ¡Hermanos fantasma! ¡Todos los tanamigos siempre en pania! ¡Hermanos amigos! ¡Agua, tibia, guaynada! ¡Toda la banda de esa mesa! ¡Y Tania, los iguanas! ¡El famoso Cholo! ¡Para Pío, Popeye y Yankee! ¡Nadie, bañanero! ¡Nadie, chamba! ¡El Tachirupo! ¡Y todos los que faltaron! ¡Raza loca! ¡Para Pérez, mini, baby! ¡Para Jorge, maquero! ¡Para Chacán, mentiras! ¡Allá en el cielo! ¡Y se venó a la mania! ¡Dia! ¡Nadie, chamba! ¡Para Pérez, mini, baby! ¡Para Pérez, mini, baby! ¡Para Pérez, mini, baby! ¡Para Jorge, maquero! ¡Para Jorge, maquero! ¡Para Chacán, mentiras! ¡Y lo ven, chacán, mentiras! ¡Nic erroooooo Jason! ¡Sabor! ¡Pariada! ¡Nic err! Tien о'es para aquí La banda�ansarapa Tien ii La salarribos cruciboldios cesas Treza bolidrann Su peczneAZOE Anamele Luqis ¿Oye, qué t 매affe? ¡Para bueno, tô! Scar City, Kristus, Las Burgos de Villalda ¡Sian pa'amania! Y suoru matamboros podan hacer el geling Toda la cruz y verde, es la toda de raza loca la gananza Para Cristo Rey, la banda de los combativos payasos ¡Siempre! Amigas y Karen, para Melanilla, Primo de Ayacol y siempre Fania ¡Un abrazo! Para toda la banda se me tiene, desde Zucca al Matamoros Para el niño Cholo, el quebrotegro y el pompegue El cacho y el casco Llegó mi compadre Topo, San Pablo del Monte Siempre con la paria, toda la raza loca, barrio, pesameda Y Cholopito y el pompegue, y Zucca al Matamoros Para pollo, sagateto, el pulgo, enocha Y Cholice, el vino, los amores y Javi El cocoy y el joli, ya que y el lomando El melo, para aquel abeja y el corbatas Y su amor sin nadie, mi hermosa Sally y el amari Los reyes del maldito imperio, modan la maldita libertad Esta noche, para Manny Martínez Y su asla mitad El moludo, la banda de Tlaxcala en 5 Y siempre con la Fania DJ Como la cerveza y el mescar, no se puede comparar Y por eso la gran familia, se la va a pelar El balón desde San Juan Carmeja, los tristes payasos Y la cruz y verde, los doblos la calanza Para Cristo Rey, y la banda de Pejuma Para mi abuelito, los bailes y sonidos a Cateco Abuelito soy Tuliano Abrazo, para el monstruo De su conocido Tlaxcala Y la hermosa Yelta Escarita la Bella Que nos acompaña Chucho Simón Marcote Los Picos 16 La Banda andan amigos La hermosa Precioso Para Marta La Marta de la Once Siempre Para Jorge y su amor Vanessa Organización discreta Santanita está huaca Como siempre con la Fania La Gallina Y toda la Doble S Para Baby, 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 Jorge Y el pequeño Tertito Toda la Perra Vida Para Esta noche San Poblito del Monte El maldito como El Scram Para Bebojato siempre con la Fania Buenas noches Impresionante Omar Rosazo Para Chucho Somor Lucero El pequeño Santi Y los bregos Callejón Siempre Para Chucho Mota Llegó mi canalito a Chilasca La maldita raza loca Y su gran Matamoro Escuadrón de la Galanza Para Cristo Rey Los Tristes Payasos La Juanito Carmeca Y todo el Barrio Trece Siempre Para todos los tan amigos Llegó mi comadre de Ecuador Para La hermosa China La vecina Solita, solita Internacionales dinamitas Santa Caspañi Llegó mi comadre de Ecuador La hermosa Vianer La bestia Lo que queda de los dueños Esploso Y se empezó en la Fania Llegó mi chaval Colbotas Buenas noches Valle 97 Para Arriba playales Abajo garzones Que lleguen los huesos Padrón Escuadrón de la Galanza San Juanito Tiaquiz Banarco San Miguel Papasta Los Tristes Payasos Y la bella en noviembre CBL Tepeo Juma En Chilasca Para Barra Buen pomón Y siempre con la Fania Buenas noches Inicisamente Oma Roja